La procesión de María al pie de la cruz acaba de comenzar en León cuando de repente el Cristo cae sobre el público. La talla impacta sobre la cabeza de una de las hermanas de la cofradía que ha resultado herida leve. El Cristo quedó partido en dos. El paso había salido del templo de los franciscanos poco antes del incidente. La procesión pudo continuar pero lógicamente sin ese Cristo. Y tremendo susto en una procesión de León. El Cristo le ha caído encima a una de las hermanas de la cofradía. Ella se encuentra bien pero la imagen ha quedado destrozada. Aún no saben cómo pudo caerse el Cristo del paso pero desde luego no es la primera vez que alguien sale herido de una procesión. A las 7 y cuarto en punto salía la procesión. La cofradía de María del Dulce el Hombre. Solo 10 metros después... Imagínense el susto. Se rompió a la altura de las extremidades inferiores de los tobillos. Entonces quedó caído en el suelo directamente. Una mujer de 47 años que pertenece a la cofradía resultó herida. No fue a mayores, tuvo un golpe en la cabeza y una parte del hombro y tal. Pero ya se encuentra en perfectas condiciones. Cada año con miles de procesiones en nuestro país y miles de personas viendo y grabando tenemos sustos de este tipo. San Vicente en Alicante. La Virgen de los Dolores se vino abajo y milagrosamente solo rozó la cabeza de este hombre. El riesgo, muy bajo, de que la imagen caiga no es solo para los que ven. Fíjense en esta. En este caso es el que la aporta. El que por dos veces pierde el equilibrio y acaba con la Virgen de los Dolores. Y no es que cada vez pase más. Cada vez se graba más. Año 1991. Sevilla. Un videoaficionado grababa esto. Poquitos lo vieron entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!